Partida, largada pareja, Speed Shot por la parte central y por la parte exterior, Mastery a buscar el primer lugar. Dominando ligeramente el ejemplar Speed Shot, pero ahora se mueve Smart Horse y pasa al primer puesto el número dos. En el segundo Speed Shot por la parte interior a la parte Mastery que va por el centro de la cancha. En el cuarto lugar del Capi se quedó Tio Cucho. En el último lugar recorren el primer cuarto de Villa en 22 segundos, 30 centésimas, tren violento con Smart Horse dominando. Ataca Mastery junto a Speed Shot, se van contra el puntero y ya están a cabeza y tratan de igualarlo en los 900 metros finales. Mientras tanto lejos corre del Capi en el cuarto lugar y último Tio Cucho domina Smart Horse. Smart Horse por dentro, ataca Speed Shot y ya lo iguala. Mientras tanto queda en el tercero el ejemplar Smart Horse, Mastery se viene a la punta con Speed Shot al costado. En el tercero Smart Horse en los 600 metros finales dejaron 45 segundos con 15 centésimas en la media milla. Mastery domina, insiste Speed Shot por la parte interior. Está al pescueso cuando giran la última curva en el tercero Smart Horse. Mastery entran ya al derecho, hay lucha con Speed Shot por dentro y Mastery por fuera. 300 metros para el final, Mastery el ejemplar Smart Horse viene para el tercero. Ya domina, Speed Shot por la parte interior, Mastery queda en el segundo. Speed Shot pone dos, dos y medio ratificando la pasta de campeón, el pupilo de Carlos Luis Yardinella. Adelante, Speed Shot, el de Lara Surama por cuatro largos en gran forma. Speed Shot, número uno, segundo arriba, el ejemplar Mastery y tercero Smart Horse, cuarto del Capi. Fuera de carrera, Tío Cucho en el último puesto. Gana Speed Shot en gran forma.